La siguiente charla la dará Manu Pijierro, que trabaja en Singular, es sobre Creen Code. Él se está convirtiendo en un gurú de lo que es el craftsmanship y ahí os dejo con él. En absoluto. Me llamo Manuel, voy a dar una charla sobre buenas prácticas. En primer lugar, muchas gracias por asistir a esta charla y por confiar un poco en que lo que vayamos a compartir sea interesante para todos. Muchas gracias sobre todo a los organizadores, que el organizar un evento de este tipo lleva mucho trabajo, mucho tiempo, mucho esfuerzo personal. Y creo que va a quedar una cosa muy chula. A los patrocinadores, a las empresas que participan y que de alguna u otra forma colaboran también con este tipo de eventos. Y también a los voluntarios que están por ahí, haciéndonos un poco siempre la vida es más fácil. Las comunidades también que participan, importantísimas. Hay muchas en Extremadura, entonces os invito a que colaboréis con ellas. Hay mucha gente dispuesta a compartir conocimiento, compartir experiencias de una forma totalmente gratuita y en la que se adquieren mucho conocimiento y aportan mucho valor. Entonces, pues también. Muchas gracias a ellas, ¿vale? Un poco sobre mí. Mi nombre y mis apellidos es El Sano de Sociedad Anónima, que mucha gente me dice siempre qué pasa. Pues no, tengo una página donde voy poniendo todo lo que es mi currículum, tanto personal como profesional. Estoy trabajando ahora en Singular, una consultora. Trabajamos en una oficina que está ahí en el edificio de enfrente. Me dedico al BAC, sobre todo con PHP, con desarrollo web. Estamos en constante crecimiento. Si hay alguien que quiere cambiar, que quiere venirse a trabajar con nosotros, pues bueno, solamente tiene que cumplir dos requisitos, que sea buena gente y gente buena en lo suyo. Y con esos dos requisitos yo creo que es muy probable que puedas trabajar con nosotros, ¿vale? Tenemos sedes en Extremadura, ya las tenemos aquí, en Badajoz, en Madrid, en Sevilla, en Oviedo, Barcelona, en Estados Unidos, por si hay alguien que quiere. Entonces, pues bueno, Singular. Mi Twitter, en el que no pongo muchas cosas, pero sí pongo cosas sobre programación. Tengo también un GitHub en el que voy añadiendo, bueno, mis proyectos y todo eso, los voy colocando ahí, pues para ver si alguien quiere verlos o compartir código o criticarme, pues eso. Y un blog también en el que escribo cuando tengo tiempo, sobre desarrollo también, intento tenerlo actualizado y en el que voy escribiendo sobre cosas que no sé y las tengo que estudiar, ¿no? Entonces, pues, sobre la charla, antes ha comentado Kiko, dice, sobre lo de Guru y tal, no, o sea, es una charla en la que el 80% del mal código que está puesto es código mío. Es código mío que lo he ido escribiendo durante mucho tiempo, durante muchos años y del cual me doy cuenta conforme voy cogiendo los conocimientos y experiencias, pues que son francamente mejorables, ¿no? Entonces, el 80% de todo lo que veis ahí es mío. No vengo a dar aquí ni lecciones de ninguna cosa, sino pues que veamos que somos programadores y venimos para compartir código, experiencias y cómo mejorarlo, ¿no? Y también os animo también a que vosotros compartáis código con todos, con vuestros compañeros, con la gente, porque es una forma muy buena de que podamos aprender, ¿vale? Una cosa, es mi primera charla, estas cosas ponen muy nervioso, entonces, esto no es que me quite presión, pero yo lo suelto y bueno, ya por lo menos es eso que me quito, ¿vale? Tampoco es que el hablar sea una de mis habilidades personales, pero bueno. Vale, esa frase es de Linus Torval, ¿no? Es que hablar siempre sobre código y dar consejos es muy fácil, parece que es eso, pero bueno. Muéstrame qué es lo que hace y muéstrame, pues, cuál es tu solución, ¿no? Y debatimos sobre ella. Vale, a ver si pasa. Ahora, sobre código limpio, ¿vale? No hay una definición como tal, yo cuando, bueno, sobre todo lo que leo y cuando me preparo esta charla, pues veo que hay muchas características que sí pueden definirlo, que sí, por ejemplo, pues que sea correcto, que funcione, ¿no? Evidentemente, si nuestro código no funciona, no tiene mucho sentido. Que sea simple, que no sea verboso, que tenga los mínimos indispensables para funcionar, ¿no? Y que se entienda bien, sobre todo que sea testeable, ¿no? Que se pueda testear, si se puede testear es que es casi seguro que va a estar bien hecho y que sea extensible, es decir, que lo podamos modificar y que se pueda y también ampliar en sus funcionalidades, ¿vale? Esto no es que me vaya muy bien, pero bueno. A ver si va ahora. Vale, como digo, no existe algo que diga, el código limpio es esto, tiene siempre algo de subjetivo, ¿vale? Siempre lo que haya alguien que puede ver como código limpio puede ser que el que se siente al lado tuyo pues no lo vea de la misma forma y sobre todo es un proceso de mejora continua, ¿no? Es un proceso en el que nosotros vamos escribiendo código y conforme pasa tiempo vamos adquiriendo más experiencia y vamos adquiriendo más conocimiento, pues podemos ir mejorándolo, ¿vale? De hecho, es el objetivo, que el código que escribas hace mucho tiempo hoy pues puedas proponer una mejora, ¿vale? No nos tenemos que volver locos buscando nuestro código perfecto, ¿vale? Sino que bueno, es un proceso que puede ir mejorando, ¿vale? A ver si cambia, no cambia muy bien, voy a ir dando... Ah, vale, un par de citas sobre lo que es lo de nuestro código limpio, ¿no? El código es como un chiste, es como el humor, si tienes que explicarlo, malo, ¿vale? Es que la cosa no ha quedado muy clara y el código, o sea, no nos vale solo con que funcione, ¿vale? El código le tenemos que dar más valor, ¿vale? Si tiene que funcionar, pero aparte tiene que tener otra serie de características pues que nos hagan ese código, pues un código mejor, ¿vale? Estoy viendo que esto tarda en cambiar. Voy a tener que venir aquí para cambiar. Vale, ¿cuál es el objetivo de que tengamos este código limpio, ¿vale? Vale, sí, este código limpio, la mantenibilidad, ¿vale? La mantenibilidad yo creo que es la característica más importante que tiene que tener nuestro software porque nuestro software cambia, ¿vale? Nuestro software cambia y puede cambiar por muchas cosas. Puede cambiar porque nuestros casos, porque nuestro caso de... O sea, porque nuestro proyecto cambia por las necesidades del cliente. Los requisitos cambian y nuestro software cambia, ¿vale? Puede cambiar porque su contexto, ¿vale? Puede cambiar. ¿Qué es su contexto? Pues, por ejemplo, los ORM con los que trabajamos, las bases de datos, por ejemplo, eso cambia. Las versiones de lenguaje, pues también cambian. Entonces, nuestro software, aunque nosotros no queramos, pero por la propia... Por cómo van discurriendo los acontecimientos, muchas veces pues tenemos que cambiarlo. Entonces, nuestro software tiene que adaptarse muy rápido a ese cambio. Si se adapta rápido, significa que... Nuestro software es más barato de mantener, ¿vale? Significa que tenemos un software más competitivo. Si tenemos un software más competitivo, nuestros proyectos son más competitivos. Nuestros proyectos son más baratos. Si tenemos... Nuestros proyectos son más baratos, nuestra empresa será más competitiva y nos irá mucho mejor para todos. ¿Vale? Entonces, nuestro código limpio que parece que no influye, que parece que no tiene consecuencias, pues mucho código que no sea limpio, mucho código que sea sucio, y influye en lo que es incluso en los números que puede dar una empresa, ¿no? Porque va todo relacionado, no es gratuito. ¿Vale? ¿Qué dos características son las que vamos a tener en cuenta en esta charla para hablar sobre mantenibilidad? ¿Vale? Son dos principalmente. Hay muchas, ¿vale? Pero sobre todo las que más me convencen un poco son estas. O sea, que nuestro código sea de fácil lectura, ¿vale? Que cuando lo leamos sea un código que se lee de forma natural y comprensible, ¿vale? Comprensible es que las estructuras que tenemos en nuestro código, nuestros algoritmos sean fáciles de entender. No sean rebuscados, no nos los inventemos, ¿vale? Usemos cosas que se conocen. ¿Vale? Entonces, en base a estas dos características, pues vamos a ir viendo cómo podemos ir mejorando nuestro código. ¿Vale? Ahora, lo que vamos a ir viendo, como comenté antes, son códigos, ejemplos, a los cuales yo, personalmente, creo que se pueden mejorar, ¿vale? Esto todo es un poco, pues, ver lo que yo he ido viendo o con lo que yo me encuentro cuando veo código que digo, pues, esto creo que puede ser mejorable. Esto puede que también, ¿vale? Y entonces me parece que sí, son 6-7 los que vamos a ir viendo, ¿vale? Si me da tiempo, porque la charla me parece que voy pasado, pero bueno. ¿Me cambio? Vale. El naming, ¿vale? Sobre los nombres, sobre los nombres. Yo creo que es el aspecto, el más importante, el más importante que hay en el código cuando queremos hacer que nuestro código se lea con facilidad, ¿vale? Y también creo que es el más difícil, o sea, es muy difícil dar un buen nombre a nuestros artefactos de software, a una clase, a un método, a una variable, a un atributo en una clase que representa su estado, ¿vale? Creo que es muy difícil. Hay que conocer muy bien la semántica de tu problema y del proyecto en el que te mueves y tienes que llevar las palabras que se usen en tu negocio, ¿vale? Te las tienes que llevar hacia tu código. Es súper importante. Nuestro código es la solución al problema que nos están planteando y nos tenemos que traer todos esos conceptos hacia nuestro código. Cuando, insisto, le pongamos nombres a nuestras clases, a su comportamiento de esas clases en los métodos, a los atributos, a todos, a los namespace, a las carpetas, al propio proyecto, que sea relevante, ¿vale? ¿Qué tenemos que evitar? ¿Qué tenemos que evitar? Pues, por ejemplo, los nombres que no revelen la intención, ¿vale? No sé si se verá bien, yo creo que sí, ¿vale? Tenemos un primer método, que no hay por dónde cogerlo, ¿vale? Cuando tú ves esto dentro de... O sea, en el momento en el que lo haces, sí dice esto, hace esto y esto, ¿vale? Pero cuando tú ves eso dentro de cuatro o cinco meses, o lo coges tu compañero, eso no nos dice nada, ¿vale? El nombre de la función no nos dice mucho, el parámetro que entra tampoco nos dice absolutamente nada, lo de la línea esa es un poco jeroglífico, ¿sabes? No sabe uno muy bien tampoco. Y en el ejemplo en el que está abajo, ¿vale? Pues tenemos un nombre de parámetros que se llama parámetros. Ya sabemos que los parámetros son parámetros, pero tampoco nos dice nada de qué contenido tienen. No nos dice... No nos revelan, ¿vale? El contenido que realmente hay ahí. No nos dice nada. Luego tenemos también un disinfo, ¿vale? Hace referencia a un atributo de estado que tenemos en esa clase que se llama info, que tampoco nos dice mucho. Entonces, los nombres que vemos tienen que ser consentidos, tienen que revelar el contenido y la intención por la que existen, ¿vale? Otra cosa que suele pasar... ¿Veis? Bueno, este código, como digo, tiene seis, siete años. Funciona. Hay gente que trabaja sobre él, o sea que tampoco es para tirarlo a la basura, pero bueno, ahí está, ¿vale? Tenemos que evitar usar varias palabras para un mismo concepto, ¿vale? Que eso suele pasar muchas veces. Por ejemplo, tenemos un concepto que es el de crear, el de crear algo que en un sitio se define como alta y en otro sitio se define como crear. Es un mismo proyecto en el que estamos, nos referimos a ese concepto al de crear algo con palabras diferentes. ¿Por qué pasa esto? Porque no estamos trabajando, porque no tenemos un estándar, ni tenemos convenciones que definamos cuando programamos, ¿vale? El estándar principal o la convención principal que tenemos que usar es la del equipo, ¿vale? Es el equipo el que tiene que definir los estándares y convenciones con las que quiere que su código se escriba, ¿vale? Pero, aparte de las del equipo, también tenemos las de, por ejemplo, las del lenguaje que vayamos a usar, ¿no? Por ejemplo, con PHP tenemos los PSR. Si el equipo no se quiere complicar, usamos las de PHP, que son perfectamente. O incluso tenemos la de los frameworks, ¿vale? Los frameworks suelen tener sus propias convenciones en las que nos dicen o nos indican cómo el código sobre ese framework se tiene que escribir, pues para hacerlo bien, ¿vale? Pero es importante que siempre, sea la convención que usemos, sea, por lo que decidamos, que seamos consistentes con eso, ¿vale? Y que todos los programadores que participen en el proyecto usen una misma palabra, ¿vale? De hecho, estos son, por ejemplo, cuando nosotros nombramos variables, ¿vale? Pues hay una serie de convenciones que se usan en casi todos los sitios, ¿vale? Que son convenciones que son comunes que se pueden usar. Y son esas, y no nos inventemos nuevas palabras, ¿vale? Y con los nombres de las funciones, igual, es muy común que tengamos una función de hacer algo y su contrario, ¿vale? Pues todo eso, existen ya una serie de palabras que se usan para los conceptos esos que ya están inventadas, que no tendremos que andar reinventando nada, ¿vale? Y hay que, en la medida de lo posible, lo usamos, ¿vale? Sobre los parámetros. Los parámetros. Es una cosa a la que yo creo que se le presta poca atención, ¿no? Los parámetros, cuando los configuramos, se suelen añadir con alegría, ¡ala! Un parámetro, y un parámetro, y otro, y otro, y... Y complicamos mucho, complicamos mucho lo que es la lectura de ese código, la comprensibilidad, porque una función, mientras más parámetros tiene, más complicado es de comprender cómo va. Y más complicado es de usar ese método. Porque si nosotros tenemos que configurar una función con cuatro parámetros, mucho más complicada que sea con tres, que sea con dos, que sea con una, o sin ninguno, que sería lo superideal. Vale. Tenemos dos tipos de parámetros, ¿vale? Uno son los operandos, ¿vale? Y opciones. Los operandos son los valores con los que nuestra función va a funcionar, y son los necesarios, ¿vale? Son los que entra un operando y nuestra función hace algo, hace algo con su valor. Sin embargo, las opciones son modos de funcionamiento de nuestro método, ¿vale? Suelen ser valores boleanos, ¿vale? Que lo que nos hacen es que, cuando los tenemos en nuestro código, es que se haga una cosa u otra, en función del valor que traen. Esto está mal por una cosa muy simple. Rompemos el principio de responsabilidad única, ¿vale? Ahí ese método está haciendo dos cosas. Y no es correcto, ¿vale? Porque no estamos revelando la intención real de lo que quiere hacer este método, porque se están haciendo más cosas de las que se dice. ¿Vale? Me parece que hay una más atrás, ¿no? Vale. ¿Qué sería lo correcto? Pues, esos modos de funcionamiento que tenemos en ese método que hemos visto antes, extraemos esas responsabilidades, definimos un método para cada responsabilidad, y es el cliente que está afuera, ¿vale? El que tiene que decidir cuál usa. Es el cliente. No pasa la configuración, sino que así, pues, también tenemos métodos más pequeños, métodos que hacen una sola cosa, métodos que son más fáciles de ver, de leer y de comprender, ¿vale? Vale. Los data clans, ¿no? Muchas veces tenemos repartidos por el código ciertas variables que tienen sentido que vayan juntas, ¿no? Y que, sin embargo, las utilizamos como primitivas. Las utilizamos, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos una clase GPS, a la que le pasamos una latitud y una longitud. Sabemos qué pertenece, que es un data clans, ¿vale? Porque si nosotros quitamos uno de los atributos esos, uno de los parámetros esos, nuestra función se queda sin sentido. Es decir, no tiene sentido usar uno sin el otro, ¿vale? ¿Qué tiene esto de malo, no? Que es que estamos intentando dar semántica y significado a nuestro código con valores escalares. Y no, lo que tiene que definir nuestro código son objetos de nuestro negocio y clases que representen a nuestro negocio, ¿vale? ¿Qué se puede hacer? Pues con esos valores que tenemos antes, lo que nos creamos es una clase posición, ¿vale? A la que sí que la inicializamos con una latitud y con una longitud, pero luego lo que vamos usando en el resto de nuestro código es nuestra clase posición, que es la que se va pasando. Con lo que conseguimos que cuando se lee ese constructor sea mucho más fácil entender que lo que se le pasa a esa clase es una posición, ¿vale? ¿Qué estamos consiguiendo con esto? Estamos consiguiendo crear un nuevo objeto de negocio, ¿vale? En el que va a estar mucho más cohesionado lo que es la información de la latitud y de la longitud, ¿vale? Porque la latitud y la longitud, en este caso, por separado, son simples datos, no nos dicen mucho más. Pero si las juntamos en una clase, eso ya es información, ¿vale? Aparte de que con estas clases le podemos ir dando más comportamiento al objeto nuestro, ¿vale? Aparte de que son, como siempre, más testeables, más configurables, todo, ¿vale? Sobre las condiciones. Esto también es una jungla, ¿vale? Y es de las partes que más complican el que comprendamos un código, ¿vale? Las condiciones parecen inofensivas cuando las escribimos, pero hay ciertas condiciones que complican mucho, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer con las condiciones es darle mucha semántica y que las condiciones nos cuenten cosas de negocio, ¿vale? Por ejemplo, este es un caso muy simple, ¿no? La típica condición en el que comparamos algo, ¿vale? Eso, sintácticamente, si cuando tú lees eso, dices, vale, estoy comparando, estoy comparando el valor que tendrá FU con VAR. Sintácticamente sí conocemos que es eso. Pero realmente, a nivel de negocio, eso no nos dice nada, ¿vale? ¿En qué podemos convertir eso? En una condición, o sea, lo tenemos que transformar en algo que nos diga algo, ¿vale? Eso significa que si algo tiene límite, ¿vale? Eso sí nos dice algo. Si nosotros tenemos que modificar ese límite por algo, sí sabemos dónde se hace, porque hay una parte de nuestro código que sí nos dice dónde es. Y lo único que estamos haciendo ahí es envolver nuestra condición, ¿vale? Esa, ¿qué? Pues no sé, pues no sé, ¿vale? Yo cuando leo eso, la condición en la que está arriba, cuando yo leo eso, o cuando yo hago eso, digo, vale, bien, sé lo que está haciendo, pero yo vengo aquí dentro de tres meses o de diez meses y yo no sé qué significa eso. O sea, no sé qué significa. ¿Cómo se puede solucionar? Pues una forma muy simple o lo más rápido es, pues que nos creemos un par de variables por encima de nuestra condición, le demos un nombre muy semántico, ¿vale? Un nombre que nos exprese a nivel de negocio, siempre es esto, o sea, es que siempre es ese mismo cuento, o sea, tenemos que expresarnos a nivel de negocio. Y las condiciones, ¿vale? Las movemos a las variables. Y luego, lo que nosotros tenemos en la comparación es la lectura natural de lo que se está comparando. ¿Y qué tenemos en este caso? Ese churro que está arriba, eso se queda como si filtramos por cliente y el cliente tiene un transporte. Eso, cuando vayamos a leer este código, es mucho más fácil de comprender que lo que está arriba, ¿vale? Causa risa, pero se hace. Y lo veremos ahora, ¿vale? Un solo nivel de intentación por método. Cuando tenemos más de un nivel, eso es muy complicado de manejar y de comprender, porque nosotros, cuando vamos leyendo este código, nuestra mente, vamos intentando memorizar, ¿vale? La pila de condiciones que vamos procesando conforme vamos bajando, ¿vale? Y eso no se puede manejar. O sea, si es que nada más que hay que verlo, ¿no? ¿Vale? No nos reímos porque luego hay código, pues, que tiende a esto, ¿vale? Hay mucho código en el que va tendiendo, en el que tiende a hacer if, 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 y es bastante complicado de manejar. ¿Verdad? ¿Vale? ¿Y cómo podemos solucionar esto? Pues, por ejemplo, con cláusulas de guarda, ¿vale? Que son unas condiciones que ponemos al inicio de cada método que nos hacen un poco de precondición, ¿vale? Para que ese método continúe. Si una cláusula de guarda no se cumple, o se cumple, ¿vale? En una primera instancia, se hace lo que sea y se va para atrás. En este caso, lo que hemos visto antes, ¿vale? El ejemplo último se puede solucionar así y queda mucho más comprensible. Uno lee, vamos, eso tiene muchas, se puede mejorar todavía, ¿no? Pero yo creo que queda con un solo nivel, es más fácil de comprender, más fácil de leer y más fácil de modificar. O esa, por ejemplo, hacer un login, ¿no? Tú te encuentras con eso y de primeras dices, hace un login o eso espero, ¿sabes? O eso espero, o eso que no sé lo que me va a contar. ¿Ves ahí un montón de condiciones? No sé, bueno, en fin, dale. Ese método que hemos visto antes, realmente lo que está haciendo, si expresamos eso como negocio, es esto, ese método, ¿vale? Es eso. Si el usuario, si está logueado, se va fuera. Si hace login correctamente, lo mandamos a una URL que la calculamos por ahí y si no se configura un mensaje de error. O sea, hemos transformado lo que es un método con muchas condiciones que no sabemos muy bien qué significan y que nos cuesta modificar en un método que cuando tú entras en este método tú sabes qué hace, ¿vale? Y lo del cómo se hace, bueno, pues ya si quieres el detalle, pues ya te vas a los métodos privados. Pero eso que está ahí es exactamente lo que estaba antes, ¿vale? Vale. Importante. Los métodos públicos no solamente son importantes porque son los que nos dicen qué comportamiento tienen nuestras clases, sino que además como programadores es el primer método al que entramos cuando tenemos que conocer una clase, ¿vale? Entonces vamos a aprovechar para que nuestros métodos públicos cuenten una historia, ¿vale? ¿Y qué historia es? Pues lo que vaya a resolver esa clase o ese método público. Ahora con el Agile está muy de moda el tema de las historias de usuarios, ¿no? Los requisitos del cliente se expresan de una forma natural en historias de usuarios. Pues esas historias de usuarios son las que nosotros nos tenemos que llevar a nuestro código y tenemos que resolverlo en base a su lenguaje, a su semántica, a sus palabras, a cómo hablan. Los métodos públicos como me gusta hacerlo pues esto, porque un programador entra y sabe qué se está haciendo ahí, ¿vale? No sabe cómo se hace porque el detalle viene en donde tengamos hechos esos métodos privados. pero de primera no nos importa mucho, ¿vale? Porque lo que nos conviene es el entender qué se está haciendo y sobre todo, como siempre digo, siendo relevantes con el nombre que le vamos dando a los métodos, ¿vale? Pero no cuentes historias de miedo, ¿vale? Porque porque es de miedo, porque es que eso no hay por dónde lo coja, o sea, es que eso no hay por dónde cogerlo, ¿vale? Entonces si definimos los métodos públicos como antes nos va a ser mucho más fácil entender y comprender pues qué hace un método o una clase, ¿vale? Sobre las funciones, muy pequeñas, menos es más, no nos dé miedo hacer funciones con una sola línea de código si ese nombre que le vamos a dar a ese método nos va a ser relevante para entender qué se está haciendo, ¿vale? No sé si ese es el ejemplo que estábamos viendo antes, pero el mismo cuento que he contado antes, método público nos dice qué hace los métodos privados vamos al detalle, ¿vale? Y cómo se hace y no tiene más, ves que aunque cada línea de, o sea, aunque cada método tenga una sola línea pero el nombre que le damos a cada método nos va revelando lo que se va haciendo. ¿vale? Evitar las sorpresas porque cuando son malas no nos gustan, ¿vale? Entonces, en este método por ejemplo ¿qué tenemos? Tenemos un nombre que nos dice que estamos asociando un usuario pero realmente estamos mintiendo un poco, estamos creando un usuario, le estamos asignando un rol, estamos registrando una actividad, estamos configurando un email que se le envía de verificación, entonces ese método nos está contando, o sea, nos miente, nos miente y no nos dice la verdad y entonces cuando tenemos que probar esto o tenemos que modificarlo o que extenderlo pues nos encontramos con que se están haciendo muchas más cosas de las que realmente el nombre del método por sí solo nos está relevando, revelando. ¿vale? Está muy relacionado también con el principio de responsabilidad única, ¿vale? Cuando nosotros rompemos ese principio en un método normalmente es porque ese método está haciendo más cosas de las que debería hacer, ¿vale? ¿Y cómo se soluciona eso? Pues lo de antes, es que al final es muy parecido siempre, nos definimos nuestro método que solo hace esa cosa y el resto de funcionalidades las vamos extrayendo a otros métodos, ¿vale? Les vamos dando igual, un valor más semántico que sea de más fácil lectura si tenemos que testear esto es más fácil de testear, de comprender y de leer, ¿vale? ¿15 minutos? Bueno, ¿vale? ¿Por qué es este más curioso? ¿O por qué quería hacer aquí un poco de hincapié? ¿Vale? Este también rompe ese principio porque está haciendo más cosas de las que nos esperamos, ¿vale? Aquí el nombre nos es un poco más irrelevante, pero sí vemos que se están haciendo unas llamadas por ejemplo al sistema, ¿vale? Nosotros tenemos nuestro core de nuestro método que está por aquí, pero tanto por arriba como por abajo se están haciendo llamadas a lo que es la infraestructura, ¿vale? ¿Puedo pasar? Nuestra infraestructura, nuestra lógica de negocio tendría que estar completamente desacoplada de nuestra infraestructura, y qué corresponde con nuestra infraestructura, pues por ejemplo las bases de datos, ¿vale? Nuestro código tendría que estar desacoplado de todas las llamadas a la base de datos, ¿por qué? Por si cambiamos de base de datos, por si hay que hacer un tipo de modificación en su motor, por lo que sea. ¿Qué es infraestructura? Un API, nosotros las llamadas que vayamos a hacer a un API las tenemos que quitar fuera de nuestra lógica de negocio y nos las llevamos fuera, ¿vale? O llamadas, no sé, al sistema de ficheros, por ejemplo. Entonces, tenemos una primera iteración en la que contamos un poco igual, ¿no? ¿Qué podemos hacer con el método que hemos visto antes? Tenemos nuestro método público que nos dice qué se está haciendo, ¿vale? Con lo que ya le estamos dando un valor semántico y una funcionalidad mucho más clara a esa clase y vamos colocando cada llamada al sistema de ficheros, en este caso, en un método, ¿vale? Y nos queda todo mucho más reducido, mucho más legible y comprensible, ¿vale? Pero cuando se hacen llamadas a la infraestructura hay una posibilidad más, hay como, hay una mejora más, ¿vale? Que es usar, o sea, para tenerlo completamente, para desacoplarlo por completo, ¿vale? Lo que podemos hacer es, nosotros nos creamos una interface que va a tener las firmas de ese comportamiento que vamos a tener con la infraestructura que sea, con una base de datos, con un API, con lo que sea, ¿vale? Y luego nosotros nos definimos nuestras implementaciones, ¿vale? en este caso, bueno, está puesto así muy simple, ¿no? Tenemos una clase que implementa el interface ese, tenemos que, que nos trabaja sobre un sistema de ficheros local y luego tenemos esa misma clase que nos implementa el interface este, pero con Amazon, por ejemplo, ¿vale? Con lo que conseguimos que las llamadas a la infraestructura nuestra las tengamos aisladas en esas clases. ¿Y cómo se usa esto? Pues en la clase que definimos antes como primera iteración lo que hacemos es inyectarle por dependencia la instancia que nosotros queramos utilizar, ¿vale? Y nuestros métodos en vez de hacer las llamadas al sistema en nuestra propia clase de dominio lo que hacemos es usar esa implementación que tenemos, ¿vale? Con lo que nuestra lógica de negocio queda totalmente queda totalmente separada de nuestra infraestructura, ¿vale? Si nosotros nosotros con esto podemos usar Amazon, podemos usar un sistema de ficheros, podemos usar lo que queramos, pero nuestra lógica de negocio es importante porque no va a cambiar, ¿vale? Sobre los comentarios, ¿vale? El código es el único que nos dice la verdad, ¿vale? Los comentarios son malos porque sí, no todos, ¿vale? La documentación es buena y necesaria, nosotros podemos tener nuestro código comentado en un reazme, ¿vale? O en un gifichero o en donde sea, pero los comentarios como tal, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con ellos porque el código se mantiene y nos dicen siempre la verdad, pero los comentarios sí o no, depende de si se mantienen o no, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un par de ejemplos en los que los comentarios nos lían más que nos solucionan, Comentarios que no nos dicen absolutamente nada, ¿vale? Son muy típicos que te los genere el IDE, además, en un get, no vamos a entrar en esta guerra, mis compañeros lo saben bien, no deberíamos de usar ni getter ni setter en nuestra clase, pero no vamos a entrar ahí, ¿vale? O comentarios que simplemente mientan, ¿vale? Construir un sales con el listado, no, no, eso no se está haciendo ahí, ¿vale? Entonces, eso nos despista mucho, ¿vale? ¿Qué hice aquí? Lo hice mal, fui incapaz de expresar con código lo que está puesto en los comentarios, ¿vale? Y por eso tuve que comentar, porque no fui capaz de revelar la intención de mi código con, pues con simplemente con código, ¿vale? Y no, y no, y no fui capaz, y entonces digo, lo tengo que comentar para cuando venga por aquí, pues yo, pues yo sepa qué se está haciendo. ¿Y qué solución tiene? Pues muy simple, nos definimos los métodos, ¿vale? O sea, no se borran los comentarios como tal, sino que los comentarios, cuando los queramos quitar, los tenemos que reabsorber en nuestro código, ¿vale? Y de alguna forma lo que está expresado en esos comentarios nos los tenemos que llevar para nuestro código, para no perder esa información, ¿vale? Lo que se hacía antes es simplemente esto, y si lo hubiera solucionado así me quito comentarios que me ensucian ese código, que pueden que no sean verdad, y esto es mucho más expresivo y sí que nos dicen la verdad, ¿vale? La simetría, ¿vale? El código debe parecerse en cualquier parte de nuestro proyecto. La simetría nos dice que, o sea, lo que nos da es una característica que hace que nuestro código sea predecible, ¿vale? Que nosotros cuando vayamos a ver una clase o un método sepamos que va a estar, o sea, va a hacer su función pero la forma de programarlo se va a aparecer a muchas otras partes de nuestro proyecto. La simetría sintáctica es la que hemos visto que, bueno, la que hemos visto, la que hemos comentado antes por encima que se consigue con las convenciones, Con cómo el equipo va a decidir que se escribe código. La semántica tiene que ver con los nombres, Con ejemplos que hemos visto antes de cómo vamos a llamar a nuestra variable o a nuestros métodos usando convenciones, o sea, una palabra por concepto, eso nos da una simetría semántica y la sistémica es cómo vamos a organizar nuestro código, nuestras clases, nuestras clases por dentro, cómo vamos a usar los patrones, ¿vale? Que sea siempre parecido. Como de los ejemplos antes ya hemos visto, pues por ejemplo, simetría sistémica, esto en este proyecto cada caso de uso hemos implementado un poco lo que es un patrón command, ¿vale? Un poco a la ligera, pero que nos ha servido para mantener, para ser consistente con nuestro código y cada caso de uso tiene un command y un handler que lo maneja. ¿Qué significa esto? que cuando una persona nueva entre en este proyecto, si tiene que implementar una nueva funcionalidad, ya sabe cómo tiene que hacerlo. No escribas códigos en los controladores, no hagas cosas raras, sino que ya sabes cómo tienes que hacer, ¿vale? Si tienes que cambiar algo, ya sabes que tienes que cambiar en qué punto tienes que cambiar. Esta es una simetría a nivel de archivo o de carpeta o como lo queramos llamar, ¿vale? Pero también incluye a nuestras clases, ¿vale? Que escribamos nuestras clases de la misma forma. Con lo que nos dice, con lo que nos dice, pues, si las escribimos todas de la misma forma, pues lo que digo, nuestro código va a ser muy predecible, ¿vale? Y son todas así, o sea, todos los métodos públicos están siempre escritos así, a nivel de negocio, a un nivel muy alto de abstracción que nos dice qué se está haciendo. Luego, como siempre, los métodos privados nos cuentan el cómo, ¿vale? ¿Y qué queda de vuestra parte, de mi parte, de todos, ¿no? Los que nos dedicamos, pues queda en que nos entrenemos, ¿vale? Que nos entrenemos. El código no, o sea, no es una ciencia infusa que nos venga así, una revelación especial, sino que hace falta entrenarse mucho, hay que ver mucho código, hay muchísimos repos en GitHub que están para todos y que se pueden ver, hay cursos, hay vídeos y sobre todo, entrenate tú, intenta mejorar. Los libros, hay muchísimos libros, luego pongo cinco que son muy recomendables, ¿vale? Pero fundamentalmente, uno, es bueno cuando se entrena. Yo no me imagino a Messi jugando al fútbol solo el domingo por la tarde, no sería, bueno, Messi sí sería bueno, pero quizás otros no, ¿vale? Quizás otros no, entonces, pues hay que entrenar en el día a día, ¿vale? Concentrarse, la programación es una actividad que requiere un esfuerzo mental muy grande, ¿vale? Hay que entender el problema, tenemos que plantear una solución, esa solución nos la llevamos a nuestro código, lo tenemos que probar, tenemos que, es algo que va a requerir mucho esfuerzo, entonces, que seamos conscientes de que hay que estar muy concentrados cuando se escribe código, ¿vale? Sí, sí, muy bien, vale, y ser conscientes de cada línea de código que escribimos, ¿vale? Hay que ser muy conscientes, no se pueden tirar las líneas ahí a la buena de Dios, ¿no? Sino que hay que ser conscientes de si pones una condición, esto, ¿por qué la pones y qué expresa y con una clase igual, ¿no? ¿Por qué creamos una clase? Bueno, pues hay que pensarlo muy bien, ¿vale? Hay que ser muy conscientes cuando programamos de qué estamos programando y ser responsable, al final el código es nuestra responsabilidad, ¿vale? El que programa es el responsable de lo que escribe y cada línea de código es una línea en tu currículum vitae como programador, ¿vale? Es una línea y cuando tu código lo lee en otros, ¿vale? Es muy fácil ver con GitHub quién hizo una cosa o quién hizo otra y te define como profesional, ¿vale? Entonces, hay que ser muy responsables con el código, ¿vale? Vale. Bibliografía recomendada, son los cinco, bueno, yo si me preguntara alguien recomendaría eso y además en ese orden, ¿vale? Sobre todo el Clean Code porque es el más como el más directo, ¿vale? Es el que te habla más de cuáles son las mejores prácticas a desarrollar. El Implementation Pattern de Ken Bedd me parece un libro totalmente infravalorado. Todo el mundo siempre habla de patrones de diseño, ¿no? Ese que está en el final, pero este es el que te habla de un nivel mucho más bajo, ¿no? de cómo son las clases, cuál es su comportamiento, cómo tienes que definirlo, los atributos, las variables, el envío de mensajes entre clases, cómo se comunican, ¿vale? Pues todo eso. El de este, el de código completo es un poco parecido con el Clean Code pero más cosas también. El de Agile Software Development es también de Robert C. Martin y es un libro en el que también, bueno, pues te habla sobre buenas prácticas y sobre patrones también de sobre principios, ¿vale? que son súper importantes en el software y el último el de patrones de diseño de los que todo el mundo habla, de, bueno, en fin, lo que ya conocemos. Hasta aquí, hemos llegado. No sé si tenéis alguna pregunta, sé que han sido muchas cosas y ha sido todo muy, muy rápido pero bueno. Buenas. Con respecto al naming que hablabas al principio el tema del idioma, cómo nombrar tus variables o tal, buena pregunta. Cuidado, cuidado, cuidado con ese tema. De hecho, iba a ser otra de las bombas que iba a soltar junto con los de las getter y con los de los setter, ¿vale? Y a ver, vamos a ver. Si decimos que el naming es lo más importante en el código es conocer la semántica de tu problema, ¿vale? Conocer el significado de todas las palabras que hacen que tu negocio maneja, cuando nos llevamos eso a nuestro código, las palabras las tenemos que conocer muy bien, ¿no? Entonces, si escribimos código en inglés, por ejemplo, pero tenemos un inglés muy malo, ¿tiene sentido que nuestras aplicaciones estén mal escritas por hacerlo en inglés en un idioma que no conocemos? Pues bueno, de hecho, tengo en el blog un post bastante largo en el que habló sobre esto y en el que yo digo que si yo pudiera y yo tuviera y supiera bien bien, yo sin duda todo en inglés, ¿vale? Pero hay ciertas veces que lo he hecho en español. Por ejemplo, yo cuando he sido freelance, ¿vale? En aplicaciones que yo tengo hechas que sé que esa aplicación no va a salir fuera, que es para una empresa de Extremadura que está ahí que quiere su aplicación y con conceptos de negocio un poco complicados porque cuando tú te metes con una empresa y tú le haces una aplicación tú sabes que incluso ellos mismos pueden usar unas palabras que encontrarles esa pareja o encontrarles su traducción es muy complicada. Entonces yo en esos casos he hecho las cosas en castellano y me ha ido muy bien porque cuando he ido a ese código un tiempo después lo he visto y sé que se refiere. ¿Vale? Y eso, o sea, en inglés siempre siempre que pueda pero cuidado porque te puedes cargar esto tu código y lo que tú vayas a revelar con tu código si no usas las palabras adecuadas ¿vale? Entonces pues bueno pero por supuesto si vas a poner tu código en GitHub si trabajas con empresas extranjeras en inglés sin duda y con inglés el de Google ¿sabes? el de Google Translate. ¿Alguna pregunta más? Un aplauso para el amor. Bueno, ahora sí que vamos. Gracias. 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 Gracias.